¡Muy buenas camaradas del páramo! Espero se encuentren bastante bien el día de hoy. Para esta ocasión les traigo un video sobre todos los artículos que podremos obtener en las cajas de regalos del apartado de la tienda. Aquí les voy a estar mostrando sus características teniendo el traje de Papá Noel al nivel máximo. Antes que nada quiero agradecer inmensamente a TRT Games por este regalo tan maravilloso. Bien, continuemos. En el apartado de la tienda vamos a tener 3 cajas de regalos. Cada una de ellas contará con un total de 8 artículos, los cuales podremos obtener por medio de un porcentaje de loot. Aquí ya dependerá de tu suerte. No hay trucos ni predicciones para saber cuándo te va a tocar el objeto que más quieras. Puedes sacarlos en pocos intentos como también puede tomarte muchísimos más. Antes de empezar a hablar sobre los artículos de las cajas, vamos a empezar con los objetos que tenemos asegurados al ir avanzando con la historia del evento. Así que lo haremos de una manera muy organizada. ¿Listo? El primer objeto es el abrigo de Papá Noel, una armadura que si la subes al máximo te va a proporcionar 2400 de protección y congelará a los enemigos que te golpeen de manera física, es decir, cuerpo a cuerpo. Después tenemos la cantimplora de Papá Noel, un artículo muy útil para jugadores nuevos o intermedios que tengan problemas con la sed, pues este objeto te va a estar dando 30 puntos de agua a costa de 2 puntos de radiación. Luego tendremos la pandereta, un objeto que al ser usado cambiará temporalmente el clima. Gastarás 100 puntos de energía por cada uso, pero podrás elegir una de 3 opciones, cuyo efecto durará solamente 24 horas. Entre esos tenemos la nevada, la cual afectará de manera positiva tu probabilidad de impacto. Después tenemos el cielo despejado, aumentará ligeramente tu éxito de búsqueda y reducirá un poco la radiación en todos los biomas. Y finalmente la lluvia fértil, un clima que afectará positivamente la recolección de los productos que tengas plantados en los invernaderos. Esto es muy útil para aquellos jugadores que se dedican a la cosecha. Pasemos ahora a hablar un poco sobre la bolsa de papá noel. Con esta mochila podrás conservar y llevar comida durante muchísimo tiempo, ya que si subes el abrigo a un nivel más o menos alto, tendrás el bono de almacenamiento ideal para llevar tus platillos con bufos a donde tú quieras. Continuamos con el bastón de papá noel, algo curioso de este artículo es que a la hora de seleccionarlo aparece tanto en el apartado de armas cuerpo a cuerpo como en el de ligera. Este bastón puede atacar a distancia, lanzando un rayo de energía que dejará en el objetivo una perk de trampa de hielo, la cual le restará 2 puntos de movilidad por 2 turnos. Ahorita en cuestión de segundos te la voy a mostrar como se ve en combate junto al cibermitón. Que por cierto, este guante de la NES nos permitirá invocar un cibermuñeco de nieve por combate. Este aliado estará afectando las estadísticas de todos los enemigos, sin importar si es jefe o no. Así que si, sus efectos funcionan tanto con la abeja reina como con la abeja madre o las torres apéndices que la defienden. A continuación te mostraré que perks puede aplicar en combate este aliado. ¡Suscríbete al canal! Bien, ahora si pasemos a hablar sobre los artículos de la primera caja de regalos. Para empezar vamos a tener un champán, una bebida que reducirá enormemente los puntos de radiación. Luego tenemos un arma peculiar, el helado casero. Aparte de saciar el hambre, también la podremos utilizar como proyectil para atacar a enemigos y bloquearle todas las acciones durante 2 turnos. Mientras este se va curando en 200 puntos. Esta arma está muy rota, lo más seguro es que la nerfeen más adelante, ya que su efecto puede afectar a la abeja reina, a la abeja madre y a las torres apéndices. Luego tendremos la heladera para hacer los helados. Después tenemos el frosthorn o el cuerno de escarcha, una de las mejores armas melee que han podido agregar al juego. Pues si derrotamos a un objetivo con esta espada, el enemigo más cercano a él obtendrá un debuff de resistencia de menos 20%. Y no solo eso, si continuamos eliminándolos de manera progresiva con esta arma, todos los debuff, pero todos, que tenga ese objetivo, se le aplicará al siguiente enemigo que esté cerca. Pasemos ahora al lanzador de carámbanos, una ballesta de hielo que aplicará efectos de congelado al enemigo impactado, haciéndolo perder un turno. Seguimos con el cañón de confeti, que aparte de ser un arma, también puede usarse para agregar un efecto visual en el mapa, al igual que los fuegos artificiales. Y luego tenemos otra armadura nueva, la armadura ática, un equipo que te proporcionará 2400 de protección física y un total de 8 puntos de protección contra la radiación. Y no solo eso, sino que gracias a su efecto de tácticas de invierno, podrás moverte dos veces por turno, siendo esto muy útil para ubicarte estratégicamente en el campo o para huir de las batallas. Y para terminar esta caja tendremos el zorro polar, una mascota muy útil y especial. Si quieres saber un poco más sobre ella, por aquí arriba te dejaré un video con toda la información relacionada con ella. Bien, aquí les dejo como se ven estas armas y la armadura en combate. ¡Suscríbete al canal! Continuamos con los artículos de la siguiente caja. En esta encontraremos el terreno, una de las mejores estructuras que podremos utilizar para almacenar todos los recursos perecederos que tengamos. Con esta casa, tus comidas y hierbas durarán años. Y lo mejor de este objeto es que lo puedes desmontar y llevártelo cuando tú quieras. Luego tenemos la bebida que se parece a la Coca-Cola, la cual te dará 600 puntos de energía. Después tenemos el bastón de caramelo. A mí en lo personal me hubiera gustado que lo hubiesen agregado como arma cuerpo a cuerpo o a distancia, así como lo usan los monigotes de nieve. Más tarde tenemos la tarjeta de papá, no el negocio. Un artículo que podremos utilizar en cada estación del año para poder negociar e intercambiar objetos con el papá rechoncho. En otro video les voy a estar mostrando más detalladamente su funcionalidad. Sin embargo, en Discord ya colgué una imagen con todas las estaciones y los posibles intercambios. Continuamos con el hacha polar, un arma melee que podremos lanzar a los enemigos para aplicarles un debuff de resistencia. Lo que sí me parece un desacierto completo es que le hayan quitado su función de tal armadera. Y a continuación les voy a estar mostrando cómo se ven en combate el hacha polar, la caja boxeadora y los muñecos de nieve. Estos últimos son muy útiles para distrar enemigos. ¿Listo? ¡Gracias! ¡Gracias! Y para ir cerrando el video tenemos la última caja de regalos. Vamos a empezar con la caja verde. En esta podremos encontrar las siguientes cosas. Luego tenemos la bebida del vino caliente, la cual también cuenta con una receta que podemos utilizar para crearla cuando nosotros querramos. Más tarde tenemos el manual de pirotecnia. Con este libro podremos crear cañones de confeti, fuegos artificiales o bengalas, que pueden usarse como fuente de luz para aumentar nuestro éxito de búsqueda. Más tarde tenemos el todoterreno ártico, un vehículo que podrá atravesar ríos y mares. También tiene la característica de no poder desgastarse por su uso. Eso sí, es algo lento, ocupa combustible y tiene una carga total de 50 toneladas. Aún así es buen vehículo. Pasemos ahora al lanzador de bolas de nieve tormenta. Este artículo que parece un lanzagranadas puede restarle un 25% de evasión al enemigo impactado. Después tendremos el ho ho ho, una catapulta con referencia a un arma del fallout. Este objeto tiene un gran área de impacto. Una vez la uses, afectarás a las celdas vacías que se encuentren en el campo de batalla, dejando charcos radioactivos y aplicando efectos de radiación a los enemigos alcanzados. Y para finalizar tenemos la temible y formidable armadura polar. Un equipo que potenciará tu daño según la cantidad de salud que tengas. Entre menos salud, pues más daño harás. Pero debes tener en cuenta que esta armadura también viene con un debuff, pues el daño recibido será el mismo que tengas en el porcentaje de la perk de locura. Esto te vuelve un objetivo muy vulnerable a enemigos que atacan en grandes cantidades, por ejemplo en bases o fuertes de bandidos. Sin embargo, si sabes cómo moverte en combate y tienes un equipo de daño decente, no tienes de qué preocuparte. Y ahora sí, para ya acabar, aquí les dejo cómo se ven estas armas y la armadura en combate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!